Es un placer volver a Balcarce después de 10 años, después de haber recorrido algunas otras localidades que nos han convocado. Limusín, que es la raza con la cual yo represento y en estos momentos estoy presidiendo, es una de las razas continentales productoras de carne, la que está específicamente usándose para los cruzamientos aquí en la Argentina. Esa es una de las razas con mejores rendimientos del gancho. Nosotros somos más o menos unos 50 creadores, que estamos en todo el país, repartidos en la Argentina. Hemos participado de todas las exposiciones que se han hecho durante este año y del que viene en el 2015. Hemos participado desde Palermo hasta todas las del norte. Tuvimos en el 2014 el Congreso Mundial aquí en la Argentina. Y realmente, bueno, es un placer mostrar lo que es la raza, es un placer participar junto con Jereford, Jordan y Limangus. Es un desafío para la ganadería. Creemos que la ganadería argentina es la que nos va a sacar de estos procesos después de tantos años, de tanto letargo. Estamos convencidos que tenemos una herramienta para cruzamientos que es fundamental para lo que se viene, para las exportaciones, para las aperturas de los mercados internacionales. Y creo que va a hacer balcarse un nuevo lanzamiento de la ganadería del siglo XXI, como le queremos llamar, para que despacito todos vayamos trabajando, para que todos mostremos cuáles son nuestras bondades, cuáles son las características de nuestras razas y para que todo el mundo aproveche y sobre todo la gente que está dedicada a estos sectores. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!